Sean todos bienvenidos a su curso de inglés online, donde estamos comprometidos al 100% en acompañarte en tu jornada para aprender inglés. El día de hoy les traigo una serie de frases que te ayudarán a poder comunicarte mejor y de una manera más natural. Si logras dominar estas frases, podrás entender mejor cuando se tratan de comunicar contigo. Presta mucha atención y repite después de mí. Let's begin. What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? What's your phone number? What's your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? What's your phone number? What's your phone number? Do you have Facebook? Do you have Facebook? ¿Tienes Facebook? Do you have Facebook? Do you have Facebook? How can I help you? How can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? How can I help you? How can I help you? I'll be with you in a moment I'll be with you in a moment Estaré contigo en un momento I'll be with you in a moment I'll be with you in a moment Please call me back Please call me back Por favor, devuélveme la llamada Please call me back Please call me back Six dollars per hour Six dollars per hour Seis dólares la hora Six dollars per hour Six dollars per hour Are you waiting for someone? Are you waiting for someone? ¿Estás esperando a alguien? Are you waiting for someone? Are you waiting for someone? Are you working today? Are you working today? ¿Vas a trabajar hoy? Are you working today? Are you working today? Bring me my shirt, please Bring me my shirt, please Tráeme mi camisa, por favor Bring me my shirt, please Bring me my shirt, please Do you like to watch TV? Do you like to watch TV? ¿Te gusta ver TV? Do you like to watch TV? Do you like to watch TV? Do you like your boss? Do you like your boss? ¿Te gusta tu jefe? Do you like your boss? Do you like your boss? Have you finished studying? Have you finished studying? ¿Has terminado de estudiar? Have you finished studying? Have you finished studying? He's very hardworking He's very hardworking Trabaja en una empresa de informática en Nueva York He works at a computer company In New York He works at a computer company In New York How long have you worked here? How long have you worked here? ¿Cuánto tiempo has trabajado aquí? ¿Cuántas horas a la semana trabaja usted? ¿Cuántas horas a la semana trabaja usted? ¿Cuántas horas a la semana trabaja usted? ¿Cuánto dinero tiene 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 usted? ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo estuvo el viaje? Yo olvido Estoy bien Estoy lista Estoy lista Estoy lista Todavía tengo muchas cosas que comprar 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 Lo he visto ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo está pasando? ¿Cómo está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sepa? ¿Qué pasa? Good morning, good morning. Buenos días. Good morning, good morning. Good afternoon, good afternoon. Buenas tardes. Good afternoon, good afternoon. It's nice to meet you, it's nice to meet you. Encantado de conocerte. It's nice to meet you, it's nice to meet you. It's a pleasure to meet you, it's a pleasure to meet you. Es un placer conocerte. It's a pleasure to meet you, it's a pleasure to meet you. Thanks so much, thanks so much. Muchas gracias. Thanks so much. Thanks so much. What do you think? What do you think? ¿Qué piensas? What do you think? What do you think? How does that sound? How does that sound? ¿Cómo suena eso? How does that sound? How does that sound? That sounds great. That sounds great. Eso suena genial. That sounds great. That sounds great. Never mind. Never mind. No importa. Never mind. Never mind. I'm learning English. I'm learning English. Estoy aprendiendo inglés. I don't understand. I don't understand. No entiendo. I don't understand. I don't understand. Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? ¿Podrías repetir eso, por favor? Could you repeat that, please? Could you repeat that, please? Could you please talk slower? Could you please talk slower? ¿Podrías hablar más lento? Could you please talk slower? Could you please talk slower? Could you please talk slower? Hi, I'm Rebecca. Hi, I'm Rebecca. Hola, soy Rebecca. Hi, I'm Rebecca. Hi, I'm Rebecca. Nice to meet you. Nice to meet you. Un placer conocerte. Nice to meet you. Nice to meet you. Where are you from? Where are you from? ¿De dónde eres? Where are you from? Where are you from? What do you do? What do you do? ¿A qué te dedicas? What do you do? What do you do?